¡Álvaro! ¡Transmisión! ¡Álvaro! ¡Transmisión! ¡Álvaro! ¡Transmisión! ¡Álvaro! ¡Transmisión! ¡Álvaro! ¡Transmisión! Estamos aquí en una concentración para acompañar con nuestro compañero Álvaro, injustamente despedido por esta empresa, con una represión total hacia él. Llevo 11 años en la empresa sin absolutamente ningún problema con nadie, nunca jamás he tenido ninguna incidencia en ningún parte, nada, absolutamente nada, y solo por el hecho de pedir ropa de trabajo. Ropa de trabajo que en ningún momento durante los últimos dos meses se le hacen llegar. Me han llevado a la situación de yo presentarme sin el pantalón correspondiente, pero con todo lo demás, y eso ha derivado en que hoy me encuentro en la calle. Totalmente desproporcionado. Es increíble que una sanción, con una tontería por un pantalón, por ropa de trabajo, que según convenios obligatorios que la empresa le dé ropa de trabajo, termine todo en un despido. Ese proceso brutal, y al final dejan al compañero sin un puesto de trabajo, que es el sustento para él y para toda su familia. Yo anímicamente estoy destrozado, estoy destrozado porque me han quitado mis ilusiones, me han quitado mis sueños, me han quitado todo. Llevo aquí 11 años como si fuera mi casa, y soy además de aquí del barrio, y pues es un golpe muy duro, además tengo una situación familiar bastante complicada, y muy duro. Nosotros lo que tenemos claro desde CGT es que esto no es solamente un despido, Álvaro lo que dice es una víctima. Nosotros tenemos claro que la directiva quería un muerto hablando mal encima de la mesa, en este caso ha sido el compañero Álvaro, y Álvaro es una víctima. Quería un muerto encima de la mesa por lo que viene en junio. En junio hay elecciones sindicales, y esto es el inicio de la campaña de la propia empresa. Entonces nosotros tenemos claro que es un claro ataque tanto a Álvaro como al sindicato CGT, que aquí estaba afiliado a Álvaro, y evidentemente nosotros como CGT esto no se va a quedar aquí. Esto no se va a quedar aquí y vamos a hacer las medidas de presión que tengamos que hacer, llegando hasta donde tengamos que llegar, tomando las acciones que tengamos que tomar. ¡Termisión! ¡Álvaro! ¡Termisión! ¡Álvaro! ¡Termisión!